El 28 de septiembre de 1891 llegaron los primeros salesianos e hijas de María Auxiliadora al Perú. Una década después, tras consolidarse la presencia de la obra de Don Bosco en nuestro país, el rector mayor, Don Miguel Rúa, creó la Inspectoría Salesiana Santa Rosa de Lima el 20 de enero de 1902, un día como hoy hace exactamente 120 años. Desde entonces hasta la actualidad, las casas salesianas de nuestro país dejaron de depender de otras inspectorías vecinas, conformando una unidad de gobierno propia, encabezada por un padre inspector con sede en Breña. Durante los primeros años, las casas salesianas del Perú pertenecieron a inspectorías con sedes de gobierno en otros países de la región, como Argentina, Chile o Ecuador, en donde la obra de Don Bosco tenía una presencia más numerosa. Con el paso del tiempo, las casas salesianas en el Perú fueron incrementándose. A la primera casa de Lima, fundada en el Rímac en 1891 y trasladada en 1897 a Breña, se sumaron la de Arequipa y la del Callao, además de una efímera presencia en la hacienda Hoja Redonda en Ica. Existían invitaciones para que los salesianos se instalaran en otras ciudades del Perú, señal que la expansión continuaría en los años siguientes. Es en este contexto que el 20 de enero de 1902 es creada la Inspectoría Salesiana del Perú, a la que también quedaron anexadas las casas salesianas de Bolivia. Esta nueva inspectoría fue puesta bajo la advocación de Santa Rosa de Lima, cuyo nombre lleva hasta hoy. El primer inspector de esta nueva circunscripción fue el padre Siriaco Santinelli, quien había llegado a Sudamérica en 1888 como integrante de la última misión enviada en vida por Don Bosco, que tuvo como destino a Ecuador. En 1896 vino al Perú tras la expulsión que sufrieron los salesianos en tierras ecuatorianas y en 1902 recibió de parte de Don Rúa la misión de sentar las bases de la nueva Inspectoría Peruano-Boliviana, labor que cumplió cabalmente durante seis años hasta 1908. Uno de los legados de su gestión fue la creación de las casas salesianas del Cusco y Piura. Desde el padre Santinelli han sido en total 19 inspectores que, junto a sus consejos inspectoriales, han animado desde el gobierno la obra de Don Bosco en el Perú. Los primeros 10 fueron inspectores del Perú y Bolivia. Ellos fueron ¡Siriaco Santinelli! José Reineri Luis Héctor Salaberry El Beato José Calazans Luis Pedemonte Gaudencio Manaquino José Coyola Luis Ramazo Carlos Orlando Carlos Orlando y Pedro Garnero Tras la separación de las casas de Bolivia en su propia Inspectoría en 1963, los siguientes inspectores fueron superiores a dedicación exclusiva de las casas del Perú. Ellos son Carlos Cordero Emilio Balebuona Jorge Sosa José Ramón Gurruchaga Carlos Giacomuzzi Juan Vera Santo Dalbén Vicente Santilli y Manuel Cayo. A 120 años de aquel 20 de enero de 1902 en que se creó la Inspectoría Santa Rosa de Lima, vemos con alegría cómo se viene cumpliendo el deseo de Don Rúa de hacer de esta entidad de gobierno y animación la gran impulsora de la construcción del sueño de Don Bosco en nuestra patria. ¡Feliz 120 aniversario, Inspectoría Salesiana del Perú! Teo